Música Hola, hola, hola Lo estaban jalando, el centro grandioso, Mancilla a la baja, la tira, Ayala Ayala, gol El fútbol los ha hecho pasar navidades a distancia Pero este 2013 la familia Ayala Castro volverá a estar unida con la nostalgia de recordar Cuando su hijo partió de casa Y nos cuentan la difícil experiencia Fue bien pesado porque Él siempre estuvo muy cercano a nosotros Entonces mi esposo le preguntó que si estaba seguro de venirse Y él siempre fue bien firme y dijo que sí quería venir Es bastante difícil la verdad Aparte creo que hemos también aprendido de él O vamos aprendiendo desde que inició conjuntamente con él Los problemas, las broncas, las expulsiones Que no juega bien, que los maltratos, que la afición, que los cronistas Pues todo eso cuando hablan de él Para uno es difícil entenderlos A veces no quisiera uno escucharlos pero los tienes que escuchar Pues la verdad es bien difícil Yo como mamá no lo disfruto mucho así de cuando está jugando Me gusta pues el verlo yo de fútbol no sé mucho Pero este Pues yo por ejemplo cuando lo voy a ver A ver jugar Necesita ser local Porque si es de visitante Pues si me entristece por las cosas que dicen las personas El sueño de ser futbolista para Hugo Ayala No se cumplió de forma fácil Pues incluso estuvo a punto de esfumarse Lo dieron de baja estando en Fuerzas Básicas del Morelia Si llegó en ese momento pues para él Pues amargo ¿no? Porque dijo pues sabes que ya me corrieron del Morelia No quería saber ya fútbol Posteriormente por ahí me decían los muchachillos Del barrio donde somos está una cancha de De básquetbol Lo fueron a buscar para ir a jugar básquetbol con los profesores Y le digo ¿y para qué buscas esta maleta? Dice no es que es muy bueno Para jugar básquetbol Pero él ya no quería saber Vencí de deportes Esta noticia pegó fuerte en el pequeño Hugo Tal es que su padre lo animaba A buscar otros horizontes fuera del fútbol Entonces yo siempre le decía Que cualquier carrera que él Que él agarrara Si pues iba Es más un oficio Un oficio Yo le dije cualquier oficio es bueno Si eres profesional Si eres igual que tanta gente Nunca vas a salir de ahí Entonces era lo que ellos deseaban estudiar Uno nada mal los inculcaba Para que agarraran cualquier carrera Como en todo cuento Siempre hay un hada madrina En este caso Fue un padrino Por ahí hubo la forma Tengo un primo hermano muy bueno Que juega en el llano Que quiso llegar también al profesionalismo No llegó Entonces a través de él Recibimos ese apoyo O sea lo empezó a llevar A jugar otra vez fútbol Lo invitó y volvió a resurgir Y fue entonces allí donde llega el Atlas A invitarlo a Casa Club Doña Ema da gracias a Dios Por ver a su hijo realizado Pues sabe que desde pequeño Anhelaba con ser futbolista Bien inquieto Muy travieso Pero eran travesuras sanas Y este Lo que pasa siempre Estaba yo corrigiéndolo Porque en la casa de ustedes Siempre andaba con pelota Para todos lados andaba Andaba y pues escuchaban los ruidos Y en la casa tirando luego cositas Y o a veces se le escondía la pelota Pero se ponía a jugar con Mejor el mayor o con Atziri Pero se ponían a jugar así como Con las manos, con una canica Y que gol y gol Y siempre, desde siempre fue Fútbol para él